El punto de esta convocatoria es simplemente anunciarles que en el día de ayer en Pueblo Bello Cesar fue capturado alias Pepe, cabecilla de los pelusos, junto con Pácora, eran los dos cabecillas. Esta persona fue capturada cuando salía de una celebración religiosa. Es fruto de un seguimiento y de toda una estrategia que ha venido desarrollando inteligencia de la Policía Nacional, esta era una persona con un prontuario delictivo bastante extenso, bastante largo. Tenía sumando 400 integrantes de los pelusos que eran encargados de las actividades delincuenciales. Contra él existía Circular Azul de Interpol y registraba orden de captura por delitos como concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, homicidio agravado y fabricación o porte de estupefacientes. Esta captura genera un impacto directo y contundente contra el Gabo Los Pelusos y es uno de los golpes duros, como quiera, que ellos tienen vinculación, como ya lo dije, con carteles mexicanos. Esto indudablemente iba a reproducer la cantidad de homicidios que se podía presentar en esta jurisdicción del Catatumbo. Por lo tanto, la captura de este sujeto significa un golpe contundente contra esta estructura criminal. Pienso que si logramos prontamente la captura de Pácora, yo diría que esa organización comenzaría prácticamente a desmembrarse y sería muy fácil su disolución en el curso del próximo año. Estamos detrás de ellos y estamos efectivamente viendo a ver cómo logramos su captura.